hola hoy estoy en holanda en una pequeña ciudad que se llama gouda como el queso gouda pero al parecer no se dice gouda se dice gouda y aquí hay normalmente los jueves un mercado de queso y ahorita vamos a entrar a un museo del queso o sea aquí creo que lo más importante es el queso entonces vamos a ver esta pequeña ciudad que se ve muy bonita y adri me va a acompañar y vamos a ver qué tal está gouda es una ciudad que se encuentra a 52 minutos de amsterdam es una ciudad conocida por el queso gouda el cual ya dije antes pero también es conocida por la fabricación de pipas y velas la cerámica de gouda es igualmente valorada internacionalmente por su estilo único basado en el art nouveau bueno lo que escucharon fue un pequeño como cuckoo de ahí y ya se acabó porque llegamos tarde pero pero estaba muy cool nos recuerda de shrek las calles de gouda me recuerdan a las de amsterdam pero la diferencia es que esta ciudad es muy chiquita pero es interesante ver estos pequeños lugares que te roban un poco el aliento no como dije antes todo gira en torno al queso así es que si pueden ver ahí lo que está colgado son pequeños quesos hechos de plástico porque si todo está decorado de queso la iglesia que ven ahora antes era católica pero se cambia protestante dicen que antes era decorada de una forma pero por el cambio de religión se quitaron estas decoraciones porque se consideraba una blasfemia 5 euros amigos a menos de que crean que de verdad valga la pena entran si no yo me los voy a ahorrar para otra cosa algo que me gustó de las calles de gouda es que puedes encontrar estudios en donde los artistas dejan las puertas abiertas para ver cómo trabajan y y y y y y y Este edificio es de 1667, todo original, todo de madera. Los clavos son de madera, todo es de madera. Decidimos entrar al edificio, el cual resultó ser un museo del queso. Vimos productos locales y después subimos al museo. La primera planta trataba acerca del edificio en sí. Nos enseñaron el tipo de cerámica que ellos elaboran. También nos enseñaron el proceso de las velas y desde hace cuánto tiempo es su fuente de economía. Nos tocó una guía que era en inglés, entonces todo lo entendíamos perfecto. Fue muy interesante porque éramos las únicas en el museo. En la segunda planta era más acerca de la elaboración del queso. Nos explicó cómo era que se hacía el queso desde el principio, de los tiempos y cómo esto ha ido evolucionando. Dime qué te pareció el museo del queso. Pequeño pero interesante. Curioso. Curioso. ¡Curioso! Gracias.